Buenas tardes, escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 18 de diciembre del 2018, el fitness como espiritualización de Arturo Garcés. Hablemos del autor, ingeniero de sistema, apasionado del deporte, de la ciencia, de la filosofía política y religiosa. Ha escrito decenas de artículos para diarios hispanos, en versión digital e impresa. Director y propietario del canal de YouTube El Mundo de Arturo. Búsquenlo en YouTube, ahí tienen videos muy interesantes, audiolibros. Ahora nos vamos a comentar el libro. El autor nos indica que el libro El Fitne como espiritualización está escrito por un proatleta, que en esta oportunidad ha tomado como educadores a los filósofos Immanuel Kant y Miguel de Unamuno. Relevanten nuestros días porque después de ambos filósofos, o se es kantiano o se es categórico. Se es categórico o no. Nos dice Arturo Garcés que los hombres gestaron una segunda naturaleza que les permitió no nada más velar por la supervivencia, sino también que esta ruptura los llevó a perfeccionarse en el deporte, el cuidado de su salud, de su apariencia. Esta segunda naturaleza se convierte en nuevas espiritualidades para ejercitantes, neoespiritualización para el hombre gimnástico del siglo XXI. Como sostiene Kant, yo me hago a mí mismo. El hombre entrena en lo que es más personal su propio cuerpo. Es esa su segunda naturaleza, del acondicionamiento y del cuidado personal que brilla con todo esplendor en quienes han transformado su salud. Ese es el objetivo de este libro. Aunque el escritor no pretendía escribir un libro literario, ni tampoco filosófico, en mi opinión, es un ensayo filosófico. Nos dice el autor que este libro espera ser el retrato autobiográfico de miles de personas que devienen en testigo al integrar en su vida la marca indeleble del sosiego, satisfacción, plenitud, felicidad de la vida del fitness como espiritualización, en consecuencia a llevar una forma de vida ajustada a nuestra más íntima, enraizada naturaleza, el trabajo del cuerpo. Es mediante todos los tratamientos que el hombre da a su cuerpo para la liberación de los químicos del bienestar mental, físico y social. Como resultado, se produce la tan anhelada felicidad. Este libro establece el marco conceptual y da justificaciones y razones pertinentes a todo aquel que tenga una vida activa de plenitud y felicidad. Kant, con una ética del ejercitante y un amuno con el método escéptico, nos señalan el camino que debe seguir la propia realización en un modo que va, que no va en perjuicio de otros. En Kant, el dogma se desarrolla con el imperativo categórico. Su objetividad está ligada al concepto de la universalidad. En un amuno su prejuicio lo abarca todo o nada, pues fue el filósofo que escribió contra esto y aquello. Dicho esto, tenemos de aquí en adelante que partir del dogma kantiano, el imperativo categórico, y el prejuicio de un amuno, el escepticismo. La salud como la prosecución del bienestar físico, pero también el equilibrio afectivo y emocional que se haya íntegramente en la vida humana y que todos aspiramos a tener y conservarla. La salud ya no se refiere solamente a la ausencia de patologías, sino que en esta nueva pedagogía de la salud también consiste en alcanzar un estado de plenitud y realización más completa de la vida humana. La felicidad supone encontrar una manera de vida atractiva, plena, que sea el elemento primordial de la existencia. Jóvenes, esta es la recomendación que le hace su escritora Rosemary Tapia. Y en el detalle del video hay un enlace donde usted puede empezar a leer el libro gratis en Amazon. Esta es la recomendación. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias. 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 Gracias.